Paz desde casa, son un canal que está asociado con derrota a la crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet. La mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrota a la crisis sin duda. En mi canal de Youtube, en vídeo principal, tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarla, etc. Le podéis echar un vistazo. Lo primero que os aconsejo que hagáis es registrar en derrota a la crisis afiliados. Que es muy bueno, tanto para conseguir referidos como donde trabajamos las mejores páginas, que hay hasta hoy en día en la actualidad. Es lo primero que tenéis que hacer debajo del vídeo es dejar en el link. Y después también en derrota a la crisis afiliados, aquí hay una pestaña que pone vídeo de ayuda. Le podéis dar y ver cómo registraros, cómo ponen los links, etc. Para saber trabajar. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de Gold y Com. Es una página donde vamos a hacerla de managers, los managers de un equipo de fútbol. Vamos a ir sacando los mejores, poniendo una buena alineación. Y tenemos que ir ganando todos los partidos. Para conseguir más popularidad. Vamos a ganar más dinero y lo que tenemos que hacer es ir accediendo ligas. Porque contra más ligas estemos, más dinero vamos a ganar. Eso por supuesto. Esto es como un juego en el cual vamos a ganar dinero. Es válido para todo el mundo. Tiene un nivel de referido. Y podemos cobrar tanto por Paypal, por NetEyer, por transferencias bancarias, etc. Entonces, la página la tenemos en Derrotar a Crisis, Jugar, Gualtic, Pinchamos y iremos al podú. Yo estoy ahora y mito. Aquí una pequeña explicación de lo que yo he ido diciendo. Es un poco importante, accesible a todo el mundo, como ya he dicho, y es totalmente gratuito. Aquí también vienen los datos de la empresa. Que eso es muy importante a la hora de trabajar, saber con quién trabajamos, quién es el administrador y todo. Y es muy importante. Aquí están las características. Le he dado cinco estrellas. En el idioma está en inglés y rumano, pero aconsejo utilizar Google Chrome para traducir la página. Países ha aceptado usuarios de todo el mundo. Niveles de referido, como yo he dicho, un nivel de referido. Y son iluminados. Se pueden comprar referidos en esta página. En modo de pago, Paypal, NetEye, transferencias bancarias. Si quieres el pago por otro procesador, tan solo tienes que enviar un ticket de soporte y solicitarlo. Ellos te pagaron sin ningún problema por el método que elegamos. El comprobante de pago le podéis dar aquí para ver qué paga. Aquí para ver un vídeo. Y aquí el funcionamiento. De todas formas, esta página tiene muchísimas cosas. Pero el vídeo de hoy lo que vamos a tratar, sobre todo va a hacer cómo poner la táctica, el entrenamiento, algún truco y bonos para ganar partidos. Es lo que vamos a hacer. De todas formas, cuando vayáis avanzando, podéis ir preguntándome debajo del vídeo, en comentarios. Y yo lo haré con muchísimo gusto. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Entonces, dicho esto, para registrarte en la web, aquí en Derrotada Crisis te dejamos unos banners o unos botones por la web. Te recomiendo que siempre te registres en las páginas a través de Derrotada Crisis. Para registrarte a través de las personas que te trajo a Derrotada Crisis. Eso es muy importante. ¿Por qué digo eso? Porque no es justo que alguien os trajo a este post o a este vídeo y se registre a través mía. Lo más lógico es que se registre a través de esa persona. Porque esto es una gran familia de Derrotada Crisis y aquí nos ayudamos entre todos. Perdón. Entonces, una vez que pinchéis, os llevará a esta página. Que yo ya os estoy abierto. Hasta aquí le damos a Register. Una vez que le demos, aquí ponemos el nombre del equipo que queremos tener. Aquí un email, aquí un nombre de usuario, aquí una contraseña, confirmamos contraseña. Aquí os aparecerá el nombre de vuestro patrocinador, digamos, que nos ha metido en esta página. Aquí el email, como he dicho, aquí os aparecerá el país. Aquí un nombre, siempre poner nombre es verdadero para ahora de cobrar no tengáis problema. Aquí los apellidos, aquí la edad y aquí si soy masculino o femenino. Le damos a esta pestaña y le damos a Register. Nos llegará un link de confirmación a nuestro correo. Pinchamos el link y nos estaremos validados. Nos llevará otra a la página. Entremos aquí el nombre de usuario y aquí la contraseña. Y le damos a Login. Una vez que le demos a Login, pues entraremos en la página. Esta es la página principal. Como estáis viendo, para que lo sepáis, este es el Backoffice. A ver si quiere cargar. Ya ha cargado. Y aquí, para que sepáis, un segundito que se ha abierto esto. Para que sepáis, si sois nuevos y se registráis, aquí os saldrá un cuadrado en el cual os dirá que os asignará una liga en 24 horas. O sea, si os registráis hoy, pues mañana os asignará una liga, como en la que estoy yo ahora, imito. Os saldrá aquí la liga y aquí saldrá en la liga que estáis y en la plaza que estáis. Pero imito estoy en el sexto. Como estáis viendo. Aquí os aparecerá el partido que habéis jugado y aquí el partido que vaya a jugar. Y ahí, ¿cuánto queda para jugarlo? Eso es muy importante. Este es, digamos, el nivel que tiene vuestro equipo y este es el nivel que tiene el contrario. El nivel del contrario. Aquí os aparecerá la popularidad que tenéis y aquí el nivel, como os he dicho. Aquí os aparecerá el dinero en la moneda local. En mi caso es España. Aquí el oro y aquí el euro. Para cobrar tendréis que pasar de la moneda local a oro y de oro a euro. Pero ahora, imito, no os va a servir para nada porque tampoco vais a tener para pasar. Entonces, eso es más para adelante. Para no liaros, cuando lleguéis a ese punto, pues me lo pregunté debajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto. Entonces, en este caso, pues voy a explicar cómo poner la táctica. Simplemente, además registraros, lo primero que tenéis que hacer es perder un poquito de tiempo y poner la mejor táctica que es para vuestro jugador. Entonces, nos vamos a ir aquí a Team y nos vamos a Tactics. Vamos a darle. Una vez que estemos, pues entraremos en la táctica. Aquí pondremos la táctica. Aquí, si los queréis defensivo, normal o ofensivo. Aquí, la actitud que quiere. Si es agresivo, normal o pasivo. Y aquí, si queréis pases largos o pases cortos. Eso ya es a vuestro parecer. Aquí os aparecerán los suplentes. Y aquí los titulares. Dependiendo de dónde lo pongáis, pues pondrán el nivel que vaya a hacer. Por ejemplo, este tiene 63. Porque mi jugador que está aquí, pues está lesionado. Entonces, este 100, 100, 75, 100, 100, 100. Como estáis viendo, aquí sería 100. Lo que pasa es que están lesionados. Que sería este. Y este que yo en el momento, pues le he puesto aquí. Porque como el nivel mío es muchísimo más alto. Os aconsejo que cuando juguéis con equipos que tenga un nivel muchísimo más bajo que ustedes. Saquéis a los más malillos. Para que vayan cogiendo también experiencia. Eso es muy importante. Entonces, una vez que tengáis jugadores lesionados, nunca lo pongáis ni aquí, ni aquí. Ponerlo siempre aquí. Para que, porque si lo ponéis aquí, o lo ponéis aquí, aquí os van a bajar el nivel que tengáis aquí. El nivel total de vuestro equipo. Entonces, siempre ponedlo aquí. Y también, tardará menos en recuperarse. Para saberlo, pinchamos aquí, por ejemplo, al 5. Y aquí abajo, ponen 24 estajes. Pone. Esto es saber si la velocidad que tiene. Si no sabéis algo, pues le pincháis en el botón derecho. Traducir español. Traducido página. Y una vez que traduzca, pues nos va diciendo. ¿Ha visto? Velocidad, aguante, guardián, defensa. O sea, os va diciendo. Las cositas. Entonces, siempre poned los lesionados aquí, en este apartado. Para que lo sepáis. Yo tengo dos porteros, como estáis viendo. Este es mejor, pero como mi equipo es más buenocillo, pues saca uno de reserva. Que es más malillo. De portero. Eso es muy importante. Simplemente, si queréis, pues le damos... Por ejemplo. Aquí, al segundito que le he dado a donde no debía. Perdonad. Quizá me ha abierto otra cosa. Vámonos otra vez al mismo. Y aquí. Vamos a darle a Tactics Info. Vamos a darle. Y aquí está la información de cada persona. G, J, K. Vamos a traducir. Es el guardameta. Pero para que lo sepáis. Traducir a español. E, C, O, barrerendero. C, B, centro de la espalda. Y así, sucesivamente. Entonces, para que se veis agujero. Por ejemplo, este es media punta. Delantero, centro. Y entonces, poned la táctica mejor. Por ejemplo. Aquí podéis ir mirando. A ver los jugadores que tenéis. Lo podéis apuntar en un papel. Y saber qué táctica ponerle. Es muy importante. Para que lo sepáis. Esto es para poner la táctica. Si, por ejemplo. En vez de. Vámonos aquí. Bueno, un segundito. Vámonos. Ahora se me ha abierto otra cosa. Un segundito, perdonad. Vámonos aquí. A home. Y, por ejemplo. Si aquí. En vez de 43,18. Sería 59 o 60. Imaginarse que este tiene 60. ¿Vale? Tiene uno más que yo. Pues entonces. Yo lo que haría. Es irme aquí. A tactics. Una vez que ponga mi táctica. Me iría aquí. Que este es el bonus. Por partido. Y este es el bonus. Digamos. El bonus por jornada. No, por liga. La liga dura en 30 días. Entonces, este bonus que pondremos aquí. Son de 30 días. ¿Cómo pondría el bonus por partido? Para saberlo. Pues pondría un número muy largo. Muy grande. Voy a poner un ejemplo. Le diga ok. Y aquí me va a decir. Que para esto. El 60%. Que tendría que poner 157. Pues pondría aquí 157. Y se me aumentaría. Me quitaría los 157. 157 de la moneda local. Y este. Para el bonus por partido. Este por si acaso. Estamos en el segundo. Y estamos en un punto. Y queremos ganar la liga. Pues lo pondríamos aquí. Pero siempre aseguraros. Que vaya a conseguir algo. Porque esto es. Esto no se puede cambiar. Porque cada vez que lo cambiéis. Os van a quitar dinero de la moneda local. Esto es muy importante. Entonces. Esto siempre aseguraros. Que vaya a ganar algo. Para ganar los partidos. Pues ganamos. Ponemos este. Y aumentamos. Y este creo que era. Recordar que era un 20%. De. Del total. De aquí. Aumentamos. Es muy importante. Y ahora para hacer los entrenamientos. Nos vamos aquí. A team training. Nos vamos. Y todos los días. Lo que tenéis que hacer. Una vez que pongamos la práctica. Mover los jugadores. Por ejemplo. El 6 lo bajo aquí. El 4 lo bajo aquí. El 6 lo bajo aquí. El 16 lo pongo aquí. El 20. Por ejemplo. Lo pongo aquí. Y siempre. Ir moviéndolo. Para que cojan. Digamos confianza en todos los puestos. Este dribbling. Pues este por ejemplo. Lo vamos a bajar aquí. Y lo reserva siempre ponerlo aquí. Para que. Cuanto antes. Ponerlo antes. Que se recuperen cuanto antes. Aquí por ejemplo. Le pinchamos que el 16. A ver si quieres. Aquí por ejemplo. Y aquí. Pues nos dicen que es lo que es. El 19. JK. Keeper. Guardameta. Pues el guardameta lo pondría aquí. El 15 por ejemplo. 15. Que sería. Left wing. Si no lo sabemos. Pues le decimos traducir a español. A ver que sería. Extremo izquierda. Pues este sería por ejemplo. O dribbling. O cruzar. O pasar. O lanzamiento. Tratada. Y lo vamos poniendo. La primera vez. Este para coger velocidad. Y podemos ir. Y también. Aquí nos van a decir. Nos van a dar. Dos entrenadores. Los entrenadores tienen un puesto específico. Por ejemplo. El TK. Pues lo ponemos en TK. El JK. Pues lo pondremos aquí. El otro. Pues iríamos poniéndolo donde corresponda. También. Iríamos moviéndolo siempre. Eso es muy importante. Entonces. En este. Vídeo. Quería explicar esto. Ya os he dicho. Que cuando vayáis pasando. Un poquito. Os vais a ir. Aquí por ejemplo. Afiliate. Vamos a darle. Afiliate. Que eso es muy importante. Para decirlo. Donde están. Un segundito. Vamos a ver. Donde estaba. Que no me acuerdo ahora mismo. Un segundito. Por favor. Y ahora os voy a decir. Mira aquí. Aquí. Está. En estadística. Aquí. Afiliate. Afiliate. Le damos. Nos va a aparecer a esta pantalla. Le damos estadística. Y aquí. Cogeríamos este link. Que es el link de nuestro referido. Lo copiaríamos. Para coger que el referido. Nos iríamos aquí a gold. Aquí a derrotar a crisis afiliado. Vamos a darle. Vamos a entrar en mi cuenta. Ya os he dicho que debajo del vídeo. Voy a ver el post este. Os voy a dejar también el link. Para derrotar a crisis afiliado. Para que se registreis. Vamos a darle. A área de miembro. Ahora nos va a decir. Que tenemos que haber entrado. Vamos a cerrar este. A área de miembro. Aquí. Vamos a darle a acceder. Una vez que accedamos. Pues vamos a deciros. Donde ponerlo. Vamos a darle. Aquí. A mis link personales. Se lo que hace abierto a esto. Vamos a cerrarlo. Y aquí. En mi link personales. En jugar. Está. Como veis. Están todos muy bien organizados. Antes estaban todos juntos. Y era muy difícil encontrarlo. Ahora para hablar de derrotar a crisis. Sergio. Lo ha puesto todo muy bien organizado. Y aquí. En golactico. Lo pegaríamos aquí. Nuestro. Nuestro link. Y nos diríamos que abajo. Y le daríamos actualizar. Una vez que deberíamos actualizar. Esto es importante. Que nos registremos. Una vez que nos registremos. En derrotar a crisis afiliado. Nos registremos en todas las páginas. Y pongamos aquí el link. De todas las páginas. Una vez que eso. Pues nos vamos a herramienta de promoción. Y cogeríamos este link. Que es el link de derrotar a crisis afiliado. Lo copiaríamos. Lo pondremos en Facebook. Twitter. Google más. Hacer un video como yo estoy haciendo. Etcétera. Etcétera. Una vez que alguien se registra. En derrotar a crisis afiliado. Y si quisiera registrar. En alguna de las páginas. Y en esa página. Hemos puesto el link aquí. Sería referido nuestro. Fíjate el potencial que tiene. Que solamente con un link. Podemos conseguir referido a todas las páginas. No tenemos que promocionar página por página. Fíjate. Y si queremos promocionar el link de derrotar a crisis afiliado. Pues nos vamos aquí. A derrotar. Si queremos por ejemplo. En este caso. Golpticon. Que es el post que yo estoy haciendo. Pues iríamos a. Aquí a derrotar a crisis. Derrotar a crisis. Jugar. Y le daríamos a Golpticon. Segundito. A ver si quiere. Entrar. Y una vez que le demos a Golpticon. Pues voy a decir. Donde coger el link. Aquí. En jugar. Golpticon. Vamos a darle. Una vez que entremos Golpticon. Vamos a darle. Y aquí. Está como veis. Copiar URL. Voy a dejar que cargue un poco. Y ahora os voy a decir. Vamos a. A ver si quiere cargar. A ver. Cambre. A ver. Ya. Vamos a abrir una pestaña nueva. Y como va a ir. Vamos a borrar esto. Y vamos a pegarlo aquí. Vamos a pegar. Y como veis. Aquí viene. El post. Y aquí. Al final viene. Interrogante. Afiliado. Igual que ha editado 38. Que se yo. Entonces. Una vez que ya. Se registren. Se. Vayan al post. Y alguien se registrara. Si tenéis el link. Ustedes. Pues serán referidos vuestros. Cierre potencial. Es muy importante que pongáis el link de todas las páginas. ¿Por qué? Porque si en alguna de las páginas no hemos puesto el link. Y traemos a alguien. Y esa persona se registrara. A través de derrotar la crisis afiliado. Sería referido de la persona que os trajo. Entonces. Había hecho el trabajo en balde. Es importante poner el link de todas las páginas. Bueno. Yo creo que ha quedado muy claro. El vídeo de hoy. Es muy importante. Que sepamos. Digamos. Mira. Afiliado. Pues aquí está. Para comprar referido. Etcétera. Etcétera. Ya os he dicho. Que tiene muchísimas cosas. Como que también tenéis que. Por ejemplo. Poner. Aumentar. El estadio. El restaurante. El hospital. El hotel. Es muy importante. Como nos va aquí a home. Como vais a ver aquí. Lo importante es que vayamos también con el dinero. Pues ir aumentando. Podemos comprar. Después. Jugadores. Podemos comprar entrenadores. Podemos hacer muchísimas cosas. Tenemos que ganar todos los partidos. ¿Por qué? Porque por cada partido vamos a ganar 892 ESP. Que es muy importante. Y ganando partidos. Esto por ganar el bonus de la Champions. Vamos a traducir. ¿Tú verás? Es muy importante traducir la página. Traduciendo. Esto. Por ejemplo. A ver si quiere cargar. Esto es el bonus de la victoria. A ver. Esto es el bonus de campeonato. Bonus de copa tal. Tiene muchísimas cosas. Podéis echarle un vistazo. Fijarse todas las cosas que tiene. Y esto es por victoria. Este es el bonus de la victoria de su equipo. Recibirá cada vez que gana. El bonus es moneda local. Y se destinará a los fondos de su club. O sea. Aquí. Eso es muy importante. Entonces. Es muy importante. Que le podáis echar un vistazo. Tiene muchísimas cosas. Pero lo que yo quería explicar hoy. Era esas cuatro cositas. La táctica. Digamos también. La formación. Digamos. El entrenamiento. Quería explicaros también el truco ese. Del bonus por partido. Que también puede ir a echarlo. Yo hay veces que lo utilizo para ganar partidas. Si yo veo. Por ejemplo. Que voy a hacerlo. Y aún así no voy a llegar a donde. A donde mi contrario. Pues ya. Si aquí por ejemplo. A ver me olvidaré de decirlo. Si aquí por ejemplo. Quieres ver el partido. Yo en 5 horas y 48 minutos. Mi ejerce que yo quiero ver el partido en real. Pues pincharía aquí en la copa. Vamos a pinchar. Vamos a pinchar en la copa. Se me va a abrir esta pestaña. Y esto es muñequito. Si yo por ejemplo. Que si el ganador es 1. Tengo el balón. Pues el muñeco se me va a ir. Y para la derecha. Si ellos tienen el balón. Se va a ir a la izquierda. Y aquí. Vais diciéndolo de eso. Podéis traducir. Y mirando. Quien marca. Quien no marca. Por ejemplo. Aquí vais a ver. Si ellos han cogido el bonus por partido. O el bonus. Aquí la táctica que tienen. Que es agresiva. Y la táctica que ha utilizado. Que es un 3-5-2. Etcétera. Etcétera. Es muy importante. Para que lo sepáis. Entonces. Mirad. Para que lo sepáis. Vamos a utilizar el bonus por partido. Para que sepáis como utilizarlo. Mirad. Por ejemplo. Aquí. ¿Vale? Podemos ir. Fijarte. Aquí. En 59.63. Fijarte. Vamos a darle a OK. Vamos a ver. 157. Porque la coma. Lo que está detrás del punto. Nos sirve. Entonces 157. Vamos a darle 157. Y vamos a darle a OK. Fijarte como sube. Fijarte. De 59. Se subió a 67. Ha subido unos 8.7 y pico. Fijarte todo lo que ha subido. Y este. Pues en el próximo partido tendría que hacerlo otra vez. En el próximo otra vez. Si yo quisiera ir ganando. Para que lo sepáis. Entonces es muy importante. Y este. Lo puse. Para. Por temporada. Digamos. Bueno. En el vídeo de hoy. En lo que yo os quería explicar. De esta forma. Como digo en todos mis vídeos. Si no estáis suscrito a mi canal. Se podéis suscribir. Para conocer los vídeos. Y me podéis darse el dedito. Que está para arriba. No os cuesta nada. Me hacía un favor un montón de grandes. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda. O. Os van surgiendo dudas. Me lo pondréis debajo del vídeo. Y os contestaré con muchísimo gusto. Bueno. Nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.